Y lamentablemente el tema de la inseguridad en algún momento de la vida nos toca. Tenemos que estar preparados, tenemos que ser precavidos. Y para esto, bueno, estamos aquí con Cristian Roy, quien es titular de Nueva Vista 360, este sistema de alarmas muy, muy conveniente. ¿Cómo estás Cristian? Buen día Cecilia. Bienvenido. Bien, bien, perfecto. Bueno, esto que uno, a ver, y lo voy a hablar en primera persona, yo era una negada a tener alarmas porque digo, ¿qué me va a pasar si no tengo nada? Pero lamentablemente te pasó, ¿no? Claro, lamentablemente pasa. Y más que lo que por ahí te sacan porque tenés seguro, lo que sea, es la violación a la intimidad. Eso es lo más perjudicado. Es decir, entran a tu casa y después que pasa el robo... Es muy feo. Sobre todo, no sé, los más chicos quedan con mucho miedo, escuchan un ruidito y se sienten mal. Todo lo que descoloca el no sentirse protegidos. Exactamente. Y gracias a Dios, hoy, como te dije el primer día, que estuvimos hablando de tu casa y en muchos casos, una alarma no evita que te roben, lamentablemente, bueno, evita que te roben, pero evita así que te saquen y que puedan entrar y que puedan estar todo el tiempo que estuvieron, por ejemplo, en tu hogar o en la casa de mucha gente que le ha pasado ahora mismo que a vos. Nada, es como que no le damos tiempo. No le das tiempo porque rápidamente... Es acortarle el tiempo a que puedan estar mucho... Mucho tiempo revolviendo tranquilamente toda tu casa. Exactamente. Y aparte, llevarse, no es cierto, todo un saqueo. No tiene nada. A ver, el televisor, la compu y esas pequeñas... Es lo más importante y es lo que más tratan de sustraer rapidito para poder venderlo rápido también. Claro, y todo el tiempo que te revisen los papeles, las cosas, tus prendas... Tu intimidad, tu intimidad, eso es... Horrible. A ver, para aquellas personas que como yo no tenía ni idea, bueno, ¿se protege la casa cómo? ¿Cómo? No, principalmente tenemos un kit básico en muy buen precio, en lanzamiento, más que nada, siempre estamos renovando precios y tratar de que todos lleguen a esto, no solamente aquel que tenga un muy buen poder adquisitivo pueda tener un sistema de seguridad anti-intrusión en su casa, sino que queremos llegar a todos, inclusive a jubilados, al laburante, apuntamos a ese público porque es el más perjudicado porque lamentablemente esta gente siempre ataca a nosotros, ¿no es cierto?, a los laburantes. A ver, un kit básico, ¿de qué se compone? Un kit básico está compuesto de la central primaria, que es la central maestra, un teclado de, digamos, de maestro para poder desactivar, activar la alarma, un GPRS que es un sistema de comunicación inalámbrico, que hoy por hoy es muy importante al ver que los ladrones, o esta gente que le gusta lo ajeno, cortan las líneas telefónicas para que la alarma no llegue, la comunicación a la central de monitoreo. Como nos estamos poniendo, gracias a Dios, con la tecnología, las pilas, las centrales de monitoreo para poder brindar un servicio mucho más tecnológico, hoy por hoy estamos contactos con estos equipos inalámbricos que nos permiten... O sea que si me cortan la conexión del teléfono, igual sigue. La línea telefónica, en este caso, sigue comunicando por este medio y es como si yo te mandara un WhatsApp, llega en milésimas de segundo, el ladrón no va a poder tener un tiempo más prolongado para poder, inclusive, seguir saqueando. ¿Cuánto vale un kit básico? Hoy estamos lanzando un kit básico completo, como en lo que estamos hablando, con una central de ocho zonas, un teclado de ocho zonas, un GPRS con comunicación inalámbrica, un sensor infrarrojo de movimiento y un magnético, un kit básico como para poder iniciar el armado de un sistema de seguridad. Ese kit está en 9 mil pesos. 9 mil pesos. 9 mil pesos, 9 mil es un lanzamiento, la verdad que es fantástico. Es un precio muy accesible, se puede dar, obviamente hay condiciones de pagos, hasta 12 cuotas. Ah, bien, porque por ahí hay gente que se quiere o tener y, bueno, puede pagarlo en cuotas. Puede pagarlo en la comodidad que el cliente oye, gracias a Dios, la palabra de nuestros tandilenses, siendo el boca a boca y la palabra, nunca, la verdad, nos va a fallar. Lo importante que, digo, vos como Cristian, como titular de Nueva Vista 360, sos el que va a la casa, porque también uno no sabe a quién le abre. Siempre yo, siempre yo, no, no, no. Es algo que nunca voy a poder delegar, Cési, como te dije. Claro. La verificación de eventos que la manejamos mi gente y yo, más que nada, y también los relevos y la venta, el estar, el no mandar a un vendedor que no tenga por ahí noción de lo que es un equipo técnico, es muy importante que siempre vaya un profesional, por así decirlo, o alguien que esté en la materia para poder cumplir exactamente con lo que el cliente requiere. Claro, estás vos, está tu hijo, está tu señora, digo, todo esto también da una cosa de... Siempre fuimos una empresa familiar. Yo te abro mi casa y vos tenés que conocer toda mi casa, puntos vulnerables, y a quién le abro. Mesa de luz, placar. Claro, todo. Y tenemos que tener confianza en quién abrimos la puerta. Exactamente, la primer charla es la más importante y es Cristian quien va a tu casa. Pero además, el tema del celular, que esto me encantó. La aplicación es tu central de monitoreo y gracias a Dios tenemos la posibilidad de que la gente pague algo tangible. ¿Y qué más tangible que un teléfono celular? Sí. ¿No es cierto? Acá lo que tenemos para aprovechar es todo lo que hace tu alarma, lo podés visualizar en paralelo a nuestra central de monitoreo, mediante esta aplicación que se llama Mi Alarma, que es un desarrollo de vista 360 y mejora. Ahí está, ahí la estamos viendo. Exactamente. ¿Dónde? Claro, quiero entrar a mi casa, pero abro el portón y claro, entre que entro con el auto, por ahí entra alguien conmigo. Yo toco... Ese es el sistema anti-entradero, anti-salidera, que está muy de moda hoy, que te esperen en tu casa o que te esperen cuando salís, a tus hijos, que te controlen los horarios. Mínimamente siempre tenemos una delincuencia inteligente, una pequeña inteligencia, sino como podemos imaginarnos... Sí, son inteligentes, son inteligentes. Hoy son inteligentes porque tienen smartphone también, entonces son inteligentes. Entonces, ¿qué hacemos para estar un paso adelante de esa inteligencia, o sea, contrainteligencia? Es poder tener una medida de salidera anti-entradera, que vos la activás cuando estás llegando a tu casa o antes de salir. Entonces, si el ladrón te reduce durante ese tiempo, nosotros nos enteramos porque vos nunca desactivaste la opción anti-entradera, anti-salidera. Esto es un 5% de lo que tiene toda esta aplicación. Sí, hay muchísimos más. Pero ese por ahí es el más... Estamos muy contentos con esta aplicación. Muy, muy, muy contentos porque resulta que tenemos una ubicación de tu... junto con un margen de error de 30 o 40 centímetros, que es el Google Map, que es fantástico. La verdad, estamos muy contentos con esta aplicación. Bueno, realmente para aprovechar este kit que realmente está a muy buen precio, que es el comienzo, después si alguien quiere ir agregando, se puede agregar cámaras, se pueden agregar, bueno... Se puede agregar todo, bueno, todo lo que podamos agregarle a la seguridad nos va a dar una vida un poco más segura, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre de a poco se puede agregar armando el arbolito de Navidad, adorno por adorno, como decíamos. Ahí vas viendo. Exactamente. Y pobre, porque los primeros días, él me dijo, te va a pasar, me confundo cómo ponerlo, no sé qué. Nos enteramos cuando Cecilia se levanta a la mañana. Al instante... Un domingo a las 10 de la mañana. Al instante llaman. Bueno, gracias, gracias. Claro, yo vuelvo muy tarde. Ese es justamente el punto de la central monitoreo. Que nunca había prestado atención, vuelvo muy tarde, vuelvo de los eventos. Domingos, feriados, noches. Los abuelos que uno los deja solo o los chicos. Y por ahí te vas un ratito y es ese ratito el que realmente, bueno, los chicos se van a sentir seguros, tienen su propio control, tienen bajada la aplicación. Estamos muy contentos que tu familia esté mucho más segura. Ay, yo tengo ahora... Y la familia de muchos clientes que tenemos que ir, la verdad que nos han dicho lo mismo que vos. Y yo era una negada. ¿Qué no es una negada? Porque, bueno, nada, estas cosas que uno cree... Es que nunca va a pasar. Que nunca nos va a pasar. No tocamos la bola de cristal, no, pero bueno. Ojalá. Cristian, ¿a dónde te encuentran? Estamos en Uriburu 555, ¿sí? Nuestro teléfono es 442-8773. Nuestro mail o página web es vista, nueva vista 360, arroba vista, o la página completa. La página completa. Pero si ponen nueva vista 360, rápidamente. Nos manejamos mucho más por WhatsApp o por las redes sociales. Bien, y quien va a ir a visitarlos va a ser Cristian en persona. Siempre yo, si no voy yo, no le abren la puerta. Es una garantía de seguridad. Muchos abuelos, muchos chicos. Hoy uno trabaja muchas horas y, bueno, la casa queda ahí con todo el sacrificio que uno hace realmente para poder tener lo poquito que uno tiene. Gracias, Cristian. Gracias, Cecilia. Cristian Roy, de Nueva Vista 360. Aprovechar para sentirnos un poquito más cuidados. Gracias, Cristian Roy, de Nueva Vista 360.